Bueno, 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 estamos aquí en directo, gente, os traigo una partidita con Raid, así que nada, gente, espero que os guste, dejan un like, baby. Aquí veo un Evoescu, nivel 1. Tengo a un enemigo aquí. Comen, comen. Tengo uno, allí, a lo lejos. Anillas de salto colocadas. Un hit, obten. Cuidado, ahí hay un enemigo. Lanzando terriba. Desconectando del dron. Listo. Enemigo de arriba. Recargando. Abatí a uno. Bien, bien, bien. Enemigo elimina. Recuperaré mi dron. Me encargué de... Dio, como no muere esta gente. Vérelo, tienen el healing, vérelo, aquí. One more, one more. Vérelo, vérelo. One on the right, one on the right. Other teams, two teams, two teams. En el roof, roof. Underneath you, loba. Loba. Loba? No tratarían haberse cruzado en mi camino. Recargando mis escudos. Cobridme, estoy usando un kit panic. Veo a uno de ellos, allí. Poniendo una cámara en el aire. Recargando. Enemigo de arriba. He eliminado a un enemigo. ¿Cuánto de ellos está aquí mismo? ¡Está cayendo fuego! Recargando. 30 segundos, el anillo está cerca. Ha caído el último mien. Os doy la bienvenida a la tierra. Tengo más por lo que necesitaba. Volta de atrás. Necesito munición de energía. Recargando. Esperad, necesito curarme. Mal día para ir de compra. 10 segundos. El anillo está cerca. Curándome. Aquí hay un kit panic. Me estoy curando. Atención. Anillo. Pasad, Ismael. Esperad, recargando escudos. La partida mal. Se han lanzado al parque de supervivencia. Atentos arriba. Llega un parque de supervivencia. Enemigo, avistado. Muy bien. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya, KS, acaba de ser menti este ¿Qué pasa? 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 Esperad, necesito curarme Tengo a un enemigo aquí mismo Aquí hay alguien Disparando Recargando Hora de irse ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god O sea, ahí ves a que dispara Intenta trackear, no puede trackear Se queda en la mirilla como quieta Mueve el ratón pero no se mueve la mirilla, tío Madre mía Madre mía, tú O sea, las mismas kills Y saco el doble daño Oh my god